¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alguien, ayúdeme! ¡Toma eso! Bueno, si no eres la pequeña leona que buscábamos ¿Qué considerado de su parte venir a nosotros será algo extra para el clímax Después del alboroto del fuego mostraremos la triste muerte de esa cosa ¡Todos corren por sus vidas! ¡Vamos con la ruta! ¡Rápido! ¡Encontramos a Lía! ¡Kimba! ¡Encontraron a Lía! ¡Tenemos que apurarnos! ¡Vamos! ¡Creo que llegamos muy tarde! ¡Vienen a Lía en ese producóptero! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Y la van a llevar al fuego! ¡No, no, no! ¡No puedo rendirme ahora, Poli! ¡No te preocupes, Lía! ¡Ya voy, Poli! ¡Tranquilá! ¡Ya voy! ¡Ya voy, Lía! ¡Kimba! ¡Kimba, Kimba! ¡Ayúdame, Kimba! ¡Ajúdame, Kimba! ¡Profiado! ¡Muy bien, ahora escuche esto! ¡Vágenos a alguna parte segura! Luego tome a su gente y váyase de la selva. ¡Ahora! No será mucho tiempo. ¡Espera, Lía! ¡Pulis! ¿Estás bien, Pauly? ¿No estás muy lastimado? ¡Nos atrasaríamos! Los humanos ya se fueron y con la ayuda de la lluvia pudimos apagar el fuego. Gracias por tu ayuda, Pauly. Tenemos algo que quizá te haga sentir mejor, Pauly. ¿Estás listo? ¡Oh, yeah! ¿Entonces tú has vivido en esta selva todo el tiempo y yo no lo sabía? Déjame presentarte a mi familia. Estos son mis hijos. Si no fuera por ti, Pauly, no estaría aquí hoy. ¡Oh, una familia! ¡Oba! ¡Pauly! ¡Pauly! ¿Sabes? Es raro, Kimba. Empezó justo después de que llegaron los humanos. Tenía el raro presentimiento de que vendrías y lo hiciste. Me alegra tanto que lo hicieras, Kimba. Yo tuve el presentimiento de que estabas en problemas y que necesitabas ayuda. Quizá estemos lejos, pero nuestros corazones deben estar juntos. ¿Sabes algo? Daniel dijo que yo estaba enfermo de amor. ¿Enfermo? ¿Estás bien, Kimba? Me siento mucho mejor después de verte otra vez. ¡Oh, Kimba! ¡Hasta pronto, Lía! ¡Adiós! Adiós! Kimba, the white lion, Creece the greatest little guy on the land. Kimba, the white lion, Lending all his jungle friends to help his hensw. ¡Gracias! ¡Gracias!